¡Suscríbete! ¡Oye! ¡Deja de andar con skins comunes! ¡Tengo algo para ti! Skin Club, regala cajas gratis a sus usuarios ¡No pierdas la oportunidad! Ve a Skin Club, busca una caja gratis y obtén los mejores skins en CSGO Las mejores cajas, solo en Skin Club ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo ¡Vamos a ver esas jugadas! ¡Let's go! ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que hayáis pasado un feliz fin de semana ¡Vamos al lío! El primer clip que dice si hay alguien que es un... Bueno, Pixel Enjoyer, como veis, haciendo surf ¿Ese tiro dónde va? ¿Al lobby? ¿Vamos a volver a repetirlo? Pixel Surf Enjoyer Es como... Si te gusta esto Si lo vives tanto como este jugador Nada, demencial ¡Vamos a seguir! Magix Jugador de Spirit Como sabéis Uno para cinco Ronda de pistolas Y además Contra el Tito Simple Esto va a ser un clipazo Ya os lo adelanto Y a 16 de vida Esto no lo han dicho, ¿eh? Le iban a rajar Chicos y chicas ¡Oh, joder! ¡Oh, joder! ¡Oh, joder! Es uno mejor clip que he visto en mucho tiempo ¡Hostias! ¿Cierto? El D me dice Fax... Eh... Fax Wall Perdonad OVP en mano Mata al primero Dispone a entrar en la bomba de B Mata al que planta Mata al... ¡Uf! Dino que requiere mucha puntería ¡Brutal! El nivel de Fax Wall Vamos a seguir, chicos y chicas Con un 5K básico Ponen el título de piratao ¿Puede ser esto portugués? Vamos a ver Vale Bien Bien Se queda el último Parecía ronda de pistolas Para el equipo enemigo Sensacional Seguimos Con un clip de Guardian Que le sigue dando Al con un clip de Strike Hay mucha gente que pensaba Que estaba retirado Pero chicos y chicas Con Shampi Como veis Uno por uno Caen los rivales Los terroristas Me alegro que Guardian Siga jugando Los bots se están cheteando Vamos a ver Este es un bot Vale Se mete en el humo ¿Qué? ¿Cómo es a...? O sea El humo se la pela Al bot Yo me descojo Dejemos a los bots No los cogáis Y van volando Bueno Un pequeño recordatorio De que He conseguido El mejor Nosecop Que vas a ver Este año Vamos a ver Si es verdad Compañero titán colosal A ver Nosecop Collateral Headshot De momento Es el más Guapo que he visto No te voy a engañar Vamos a ver Un Ace AVP en Facebook 3000 de Elo Os recuerdo Que el nivel 10 Son 2000 de Elo Así que imaginaros Lo que son 3000 Una auténtica Barbaridad De hecho Ahí suelen jugar Los jugadores Semiprofesionales Y profesionales Vamos a ver Que tal lo Uff Se disparó Ha sido Tiene un Un Ace Muy rápido El pibe Top Oh Parece el primo De que ni es Fijaros Como se pone a mirar En medio de la caja Para buscar el flick Brutal Muy 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 top Un clutch Con mucha habilidad Vamos a ver Que es lo que hace Aquí el compañero Situación de Uno para dos Se mata al primero Tan solo le queda uno Dime que no suicidándote Oh Meu Dios Lo sabía Y vamos a ver Un 4K A uno de vida Con el AVP Muy buen humo Muy buen humo Me encanta Fijaros como ha disparado Ahí El terrorista Al humo Encima lo puedo usar Para pebotar Se hace al segundo Que yo no se ni como Sabía que estaba ahí Se hace al tercero Tan solo le queda uno Se espera en base Terror Estará en base Ahí Lo tenemos Brutal El clip Las cosas como son Vale Pues ya ha acabado La primera sección Si no me equivoco Ahora vamos a la segunda Momentos graciosos Y fails Vamos a ver Primero de los clips Que dice que no sabe Como esa bala No ha conectado Vamos a ver Vale Vemos que la mira Está exactamente En el modelo Antiterrorista No se ha movido En absoluto Y se la ha comido El juego Pues ya sabéis El tigre Chavales Ojalá meta En servidores 328 En el competitivo Normal Vamos a ver ahora El típico bug De la puerta Que se queda Como veis Encajada Esto es un horror Esto ha llegado Incluso a pasar En competitivo Yo lo que digo Siempre Me hace gracia Cuando Valve Arregla bug Como por ejemplo Lo del Si no me equivoco El bug ese Del humo Que utilizó El tito Moresi Y estos bugs No los arregla Pero seguimos Vamos a ver Una wifiada De este titán Chazar primero Carencias De hecho Te ha tenido que ayudar A otra persona Si no te mataba No pasa nada Todos fallamos Como holdear Larga y corta Al mismo tiempo Vale No A ver Si solo prestas Atención Al monitor central Eso puede ser Una ayuda De la hostia Que opináis Chicos y chicas Decídmelo En los comentarios Wow Eh Quería jugar Un Una partida De scoutman Y esto es lo que pasó Vamos a ver Wow Está lleno De chetos ¿Por qué la gente Utiliza hacks En este modo De mierda? Estoy flipando En fin Chicos y chicas Con esto acabamos El vídeo Del día de hoy Espero de corazón Que os haya gustado Si ha sido así Repete al botón de like No olvides suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Chau 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 ¡Gracias!